muy buenos días bendiciones de lo alto para todos ustedes como les va bendiciones abrazo grande para todos el señor me lo bendiga inmensamente bueno pidiéndole disculpas porque ayer estaban haciendo unos cambios técnicos y no pudimos pues superar algunas problemas que tuvimos y no pudimos realizar el programa pero hoy gracias a dios ya estamos acá interpretación de sueños o significado de tus sueños online estamos aquí listos para lo que dios tenga para nosotros el día de hoy saludos para todos los hermanos que nos sintonizan en todo el mundo que el señor me lo bendiga grande y poderosamente a todos ustedes gloria a dios bien déjenme y cuadro algunas cosas aquí y ya estamos nuevamente acá listo ok perfecto hoy tenemos interpretación de sueños saludos grande para todos ustedes que hoy tengamos una mañana especial le pedimos a dios sobre todo a nuestro dios que nos acompaña durante toda esta emisión que vamos a tener en esta mañana que su gracia y sobre todo pues su su sabiduría su respaldo esté con nosotros que dios tenga cuidado de todo lo que tiene que ver con la parte técnica y que podamos estar aquí en vivo en los programas en vivo pues es más complicado porque nosotros podemos grabar y después se hace la edición pero aquí estamos en vivo y en directo y es normal que a veces sucedan algunos percances pero ya que estamos listos para iniciar lo que tenemos en el día de hoy bueno vamos al chat gracias a todos los que han estado por aquí esperándonos los hermanos que estuvieron desde ayer ayer tuvimos una gran cantidad de hermanos que estuvieron allí pendiente le damos sus saludos y gracias por la paciencia que tuvieron con nosotros con el problema técnico que tuvimos en el día de ayer pero hay unos saluditos de los hermanos que siempre están por ahí acompañándonos nuestra hermana selena lópez dios te bendiga dice buen día querido pastor soñé que era de noche todo estaba muy oscuro y me encontraba en una casa con un señor de tez blanca de unos 50 años y había un lavadero muy sucio y él me mostraba cómo limpiarlo él echaba un líquido al lavadero yo le ponía mucha atención cuando él me enseñaba cómo limpiarlo gracias pastor y espero que se encuentre bien dios le bendiga grandemente bueno mi querida selena la persona que te estaba enseñando pues no parece que la conoces porque no dices nada acerca de conocerlo estos son sueños en donde dios nos muestra cositas en nuestro carácter en nuestra forma de ser que necesitan algunos cambios que necesitan corregirse algunas cosas y eso es lo que se refiere a limpiarse y donde el señor nos da instrucciones de que hay algunas cosas que necesitan tener algunos cambios en nuestra vida ahora en el señor que dios te vaya guiando y mostrándote que áreas de tu vida necesitan cambios que áreas en tu vida necesitan santificarse ahora en adiós sobre esto bueno por aquí está Nian Li dice Dios le bendiga pastor soñé con una calle donde vivía cuando era niña mi auto estaba sobre esa calle lleno de agua y cemento de pronto vi los rostros de gente muerta al lado izquierdo que habían ayudado a construir esa carretera y del lado derecho estaban los vivos que le habían ayudado también a construir desperté alterada cuando nunca había visto gente muerta así en un sueño gracias pastor bendición bueno la pregunta mía es de qué manera los veías si los veías como personas normales pero tú sabías que eran personas que ya habían fallecido o si los veía de alguna manera demacarada o algo aquí no hay ninguna especificación solo me dices que que ya habían muerto mira hace muchos años muchos años pero bastantes años hicieron algo en el frente de una casa creo que debe ser la casa de tu de tu infancia pero en la puerta de esa casa hicieron un entierro allí pero eso hace muchos años y eso todavía está activo o sea todavía está vivo ese trabajo ahí está un muñequito a nombre tuyo tú eras una bebé en ese entonces una niña muy pequeña en ese entonces pero estás ahí ahí enterrado que es lo que te recomiendo bueno tienes que deshacer ese trabajo tienes que deshacer ese trabajo eh que está ahí enterrado eso tienes que reventarlo eh con qué con qué eh eh qué te recomiendo yo te recomiendo el video 9-24 que es el video que utilizamos para deshacer esos trabajos de entierro video 9-24 ok seguimos entonces eh aquí con más con más sueños que tenemos aquí por aquí está María del Pilar Duque dice buenos días bendiciones para todos gracias padre hijo y espíritu santo por todas las bendiciones recibidas en mi hogar y familia bueno gloria a Dios gracias María del Pilar por tu saludo Julie Julie Guevara dice bendiciones soñé que estaba eh con una mujer que era mi amiga o sea era era mi amiga pero en realidad no la conozco ella estaba ella estaba en un sofá mirando un insecto negro que medía aproximadamente 25 centímetros ella lo miraba muy de cerca tratando de averiguar que insecto era cuando se le acercó le saltó y picó su mejilla y descubrimos que era un alacrán luego saltó hacia mí en ese momento desperté muy asustada gracias por su sabiduría bueno Julie este es el alacrán es un espíritu de enfermedad es un espíritu de enfermedad es una plaga de enfermedad o espíritu de enfermedad que quiere atacar en este caso pues no te atacó a ti sino a otra persona de todos modos tú la estás viendo en el sueño y es necesario pues atacar esto ¿no? es necesario atacar esto ¿qué te recomiendo yo? te recomiendo uno de los videos videos de enfermedad déjame un segundito aquí cuadro unas cosas este color vamos a ponerlo un poquito más oscuro así espérate un segundito aquí y ya cuadramos esto y ya vamos a buscar a presentarte un video de enfermedad para que lo hagas vamos a recomendarte uno para romper con esto te voy a recomendar este el video 1136 liberación de enfermedad todo lo que es brujería de enfermedad y espíritus de enfermedad para que seas libre de esto mi querida Judy bueno seguimos danilo suñiga saludos bendiciones mi pastor mi esposa soñó con un gato que adoptamos tiene tres meses de edad y es negro en el sueño el gato iba adelante de ella y juntos entraron a una habitación oscura y adentro había alguien sentado dando la espalda tenía un sombrero largo en forma de triángulo y ella se dio cuenta que era una bruja que poco a poco la bruja empezaba a voltear a ver toda la escena se veía oscura bueno aquí el gato no tiene nada que ver aquí lo que tiene que ver es que hay una bruja en la escena que hay que estar deshaciendo todo lo que tiene que ver con ataques de brujería que te recomendamos que te recomendamos te recomendamos el video 1112 para reventar toda clase de brujería mi querido Danilo 1112 tenlo ahí presente para que lo estés haciendo video 1112 liberación y destrucción de toda brujería seguimos hoy tenemos bastante material porque tenemos gente de ayer y gente de hoy tenemos bastante material para hoy norma alegre yo le bendigo pastor mi hijo soñó que estaba en una casa que no conoce y tenía un arma de fuego en la mano de color de color negro le dio el arma a alguien no sabe a quién y esa persona como que activó el arma y se lo devolvió el arma era muy sofisticada y pesada tenía una mira y se podía calibrar él no vio ese calibre y tenía miedo que se disparara pastor le pido oración por mí porque hace muchos meses que no puedo recordar mis sueños bueno cuando cuando usted no pueda recordar su sueño hágase unos ayunitos de adoración ayunos de adoración bueno su hijo soñó con esta arma yo no sé si es cristiano no sé si su hijo es cristiano o no generalmente el arma representa pues el poder del Espíritu Santo lo que nosotros podemos el poder que podemos tener del Espíritu Santo y son armas poderosas porque tienen son sofisticadas y tienen una mira o sea quiere decir que no son armas cualquiera son armas muy especiales que Dios le está dando y que necesita capacitarse para poderlas maniobrar bueno mi querida Norma gracias que Dios te bendiga mucho bueno vamos a ver quién más anda por aquí por aquí está por aquí está Jesús Ortiz bendiciones soñé que estaba sentado en una mesa frente a una pareja que no conozco a mi lado derecho había una mujer desconocida que era mi esposa nos besamos y ella introdujo su lengua santo me dice que sigue nuestro hermano Jesús Ortiz espero que por ahí me consigan la segunda parte creo que todavía no la ha enviado todavía no ha enviado esa segunda parte vamos a esperar que la envíe mientras vamos leyendo otros Marta Chávez que nos bendice como siempre una mujer que es de una bendición inmensa para este canal bendiciones pastor yo soñé que me veía en un baño haciendo pipí pero que se salía de la taza el pipí junto con agua y al lado mío veía niños jugando con carritos lo extrañamos ayer sí yo también los extrañé ayer pero usted sabe que son cosas que están fuera de nuestra voluntad no son cosas premeditadas ok qué es lo que veo aquí mi querida Marta qué es lo que estoy viendo aquí estoy viendo ruina bloqueos necesito que ores mucho para desbloquear bendiciones y proyectos estoy viendo bloqueos estoy viendo a el EGWA el EGWA que es el divino niño atacando tu parte financiera y todos y todos los proyectos de tu emprendimiento que te recomiendo que te recomiendo te voy a recomendar el video de desbloquear para que estés haciéndolo este video video 819 para desbloquear todas las puertas y las bendiciones 819 grábatelo tengo muy pendiente para que lo haga mi querida Marta ok todavía no no aparece la segunda parte de de nuestro hermano Leonela Paredes Dios te bendiga Leonela y gracias gracias por bendecirnos soñé a mis pastores buscaban una dirección en su biblia pero no la hallan me dan la biblia y vi un papel que decía el nombre de una iglesia y dirección bueno mi querida Leonela no sé tus pastores con qué organización trabajan estoy viendo estoy viendo un traslado estoy viendo un cambio ministerial que parece que los van a sacar de ese lugar pero no para amar sino para trasladarlos para otro para otra iglesia hay un cambio está te orando por ellos para que todo eso suceda de la mejor manera ok por aquí tenemos a Gerlín gracias Gerlín dice Dios le bendiga buen día me soñé en una habitación muy desordenada miré un inodoro con desechos fecales y una serpiente café saliendo del inodoro mi hermana menor también en el sueño me decía que tenía que matar un gato gris para comer bueno mi querida Gerlín que hay aquí o sea aquí hay materias fecales inodoros que quiere decir ruina escasez matar un gato para comer quiere decir que no hay para nada alimentación diaria y tercero hay una serpiente marrón que es destrucción o sea que todo lo que se ve aquí no hay nada bueno pura destrucción y ruina que te recomiendo en este caso pues te recomiendo que que hagas videos de liberación de tus finanzas voy a a a recomendarte uno para que lo tengas en cuenta anótalo por allí para desatar tus finanzas para que te dejo el video 1126 liberación de la economía video 1126 ok seguimos avanzando con todo lo que tenemos en el día de hoy mi Andi que nos da las gracias por haberle interpretado su sueño vamos a ver quién más está por aquí dice Laura Luján pastor qué significa soñar con moscas en la casa depende depende cómo estaban las moscas qué cantidad de moscas qué hacían las moscas eso nos aclara más o menos pero decir moscas en la casa pues no hay como algo específico porque no sabemos la cantidad ni en qué lugar estaban ni nada de esto entonces generalmente pues las las moscas son plagas ¿no? y que generalmente están dentro del grupo de plagas de enfermedad plaga de enfermedad entonces pues para este caso te recomiendo el video de las enfermedades el video que le recomendé a la hermana de ahorita de las enfermedades este video el video 1136 es el video para atacar esos espíritus de enfermedad gloria a Dios bueno aquí estamos aquí estamos en el significado de sus sueños online vamos a ver quienes más están por aquí gloria a Dios vamos a retomar bueno lo que resulta es que tenemos gente de ayer y gente de hoy o sea hoy tenemos un grupo grande grupo bien grande para atender en el día de hoy Angélica Mary Dios le bendiga amado pastor o soñé que un profeta que predica en las redes me dijo con autoridad crea un facebook y predica ponte a predicar dos veces pero en el sueño sentía miedo de hacerlo gracias pastor ustedes saben que profetas pastores ensueños representan ángeles trayendo un mensaje divino Dios trayéndote un mensaje diciéndote que prediques por las redes sociales que abras un facebook de predicación es una orden de parte de nuestro Dios eso no es cuestión de miedo o no miedo es una cuestión de obedecer mi querida Angélica Joshua soñé con el colegio donde estudié ahí en el aula ya tocó el recreo así que salí y bajé muchas gradas hasta llegar a la planta baja y luego iba al baño gracias mi pastor bueno mi querido Joshua te digo lo siguiente que me dice el Espíritu Santo que es lo que me dice el Espíritu Santo primero el Espíritu Santo lo que me dice es que no es la primera vez que sueñas con tu colegio donde tú estudias que ya van varias veces que has soñado con esto y lo que el Señor te está diciendo es que estás muy flojo en la lectura y el estudio de la palabra que estás muy dedicado a otras cosas pero que te has olvidado un poquito del estudio porque estás más pendiente del recreo que de estudiar y de tareas esa es una simbología que Dios utiliza con tu colegio para mostrarte que estás muy flojo en el estudio de la palabra es una exhortación de parte de Dios para tu vida Siervalis ¿cómo estás? gracias por tu saludo pastor soñé que había dos grupos de gente con unas cuerdas unos jalaban fuerte a la derecha y otros a la izquierda pero que yo le decía a los de la izquierda no así no y yo la jalé muy fuerte y vencieron para poder salir de fango luego veo que tenía mis llaves de mi casa en mis manos y seguí caminando así fue el sueño gracias amado pastor bueno mira ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para ti aquí? son dos aquí hay dos en un solo sueño el primer el primer mensaje es que tú estás colocada para apoyar para apoyar grupos grupos que están muy necesitados grupos que necesitan ayuda que solos no pueden y Dios te está llamando para apoyar para colaborar pero tú sacas muchas excusas tienes mucho prejuicio tienes mucho pero con el Señor no se puede uno poner a sacar tanta cosa o sea cuando Dios habla él sabe la situación en que estamos o sea Dios sabe cuál es la situación que tenemos y Dios te está diciendo que hay mucha gente necesitando ayuda pero que tú estás perdiendo el tiempo porque pones mucho pero excusas sacas excusas por aquí excusas por allá que necesito arreglar esto por aquí necesito arreglar esto por allá y Dios te sigue hablando y te sigue hablando y lo que te dice es que él ya desató y te dio las llaves para no estar en un eficiente en un apartamento sino tener tu propia casa que Dios ya te las ha entregado las llaves están en tu mano mi querida Liz esos son los dos mensajes tiene dos mensajes ese sueño Cintia alemán Dios le bendiga pastor desde Welslaco Texas soñé que me despertaba una lluvia fuerte y al salir del cuarto el techo de mi casa se había caído solo un pedazo y por allí entraba el agua ella dice que continúa mi papá salió del otro cuarto y le dije ves tenemos que irnos de aquí él me respondió no te voy a reconstruir la casa porque la tienes al revés y la pondré en alto para que cuando vengan para que cuando vengan quien para que cuando vengan las tempestades no la tuve y miraba yo como la construía pero las escaleras estaban por fuera y eran largas y le dije no podré subir él me dijo si podrás pero te costará me miraba dice que continúa y cintia me miraba subiéndolas con mis hijos detrás de mí y un bebé sobre mi espalda y la casa era mejor que la que yo tenía gracias bendiciones aquí lo que el señor te dice es que hay muchas maldiciones maldiciones de destrucción maldiciones en tu contra hay muchas maldiciones que están lanzando palabras de maldición de destrucción pero Dios te dice que que esas maldiciones no van a ser mella en tu vida que ores deshagas que dejes sin poder porque Dios te va a bendecir inmensamente querida cintia ok vamos a ver que más Evelyn Evelyn Valenzuela buen día mi amado pastor mi mamá soñó a una vecina ya fallecida la soñó joven con blusa blanca con rayas negras y una falda blanca que estábamos en una casa de madera la vecina llegó y me abrazó y me dijo eh busquenme a Evelyn por favor y me dijo algo mi mamá no sabe que fue luego la abrazó a ella y también me dijo algo pero no sabe y fue mi mamá y no sabe que fue mi mamá dijo pero ella está muerta y salimos corriendo de allí y despertó salimos corriendo y despertó feo eso las palabras que ella decía son palabras muy peligrosas porque está diciendo eso ustedes son los próximos ustedes son los próximos me refiero como que a morir porque ella está muerta eh necesito que rompan pactos entregas quiero que rompan pactos y entregas porque eh eh eso es lo que se ve aquí pactos y entregas desháganlo destruyanlo para que eso no vaya a hacer efecto sobre sus vidas eh voy a recomendarle un video para eh romper pactos pactos y consagraciones le voy a recomendar este eh le voy a recomendar el video mil setenta para que hay tanto de los pasos como se rompen los pactos tanto de los pasos uno por uno para reventar eh pactos y consagraciones ok vamos a ver que más está por aquí bueno le cuento que hoy el trabajo es fuerte porque tengo gente de ayer y de hoy no dina mondragón gracias dina por bendecirnos gracias por bendecirnos que el señor te multiplique estamos esperando que jesús nos mande la segunda parte de su sueño ya está por aquí ya por aquí lo vimos pero ahora no me acuerdo jesús de la primera parte no me acuerdo bendiciones soñé que estaba sentado en una mesa frente a una pareja que no conozco a mi lado derecho había una mujer desconocida que supuestamente era mi esposa y nos besamos y ella introdujo sin lengua en mi boca no me imagino ahora sí vamos a buscar la otra parte de jesús jesús y yo sentí un sabor muy desagradable que no puedo explicar como amargo yo nunca miré su rostro yo no la conozco gracias ese era un espíritu sucubo mi querido jesús ese es un espíritu sucubo un demonio parece un lagarto tiene forma de un lagarto y tiene la lengua larga y tiene mucha baba en su boca aparece en el sueño con cara de mujer pero no es una mujer es un demonio sucubo que tienes que reprender tienes que dejar sin poder ok vamos a seguir porque bueno que le recomendamos a jesús vamos a recomendarle un video para que destruya para que ore y destruya esta cuestión de estos espíritus te recomiendo este aquí tienes espíritus sin cubos y sus cubos en 1159 para que lo hagas 1159 para reventar estos espíritus sexuales bueno por aquí está de Yaniri que se hace miembro de nuestro canal gracias mi querida de Yaniri ser miembro del canal es trae mucha ventaja porque todos los sueños que tú coloques aquí van a ser leídos entonces es una es una ventaja es una bendición cuando uno se hace miembro del canal así que bienvenida y ya sabes aquí tienes mucha mucha ventaja y muchas bendiciones para ti en esto de los sueños bueno vamos a ver qué más anda por aquí con sus sueños estábamos leyendo a Evelyn Valenzuela ¿no? ok quedamos por ahí por Evelyn pero aquí está Dinamondragón dice buenos días pastor soñé que un hombre entraba a mi habitación y venía caminando con una niña como de 4 o 5 años y se ponía en posición de oración y se reía yo sentí que se estaba burlando de mí bueno espíritus en contra de la oración que tienen que estar reprendiendo espíritus en contra de la oración mi querida Dina repréndelos porque están atacando tu tiempo de oración Laura Luján bendiciones hay un ministro del cual escucho mucho sus enseñanzas y soñé que me daba unas joyas hermosas y un anillo de compromiso cabe mencionar que él está en otro país y solo lo veo como maestro sí pero es que esto no es Laura esto no es nada sentimental ni nada de esas cosas esto los ministros representan ángeles en sueño y lo que el ángel te está diciendo es que Dios te está dando un ministerio y el anillo es un compromiso con Dios no un compromiso con él sino con Dios un compromiso de trabajar en su obra de predicar su palabra mi querida Laura Nino Oscar era miler pastores Pedro y Belkis mil bendiciones en el nombre del señor pastor anoche soñé que estaba en un cuarto y toqué una máscara de estuco con cuernos luego vi una mesa grande y luego un hombre ella dice que continúa vamos a ver se está por ahí Nino Oscar un hombre que me dijo come esta comida y había una olla de carne de cola de vaca cocinada y cortada y yo lo toqué y escuché que decía que las brujas y escuché que decía que las brujas lo usaban bueno esto es comidas embrujadas estas son comidas embrujadas que tienes que estar pendiente primero y segundo reprendiendo por si en sueños te han dado de comer mi querida Nino Oscar reprende comidas embrujadas con cuál vamos a ver cuál te recomendamos comidas embrujadas tenemos un vídeo que habla de eso de comidas que le dan a uno cuando uno está dormido este te lo recomiendo el vídeo 1130 dice espiritualmente cuando duermo me dan de comer para que estés reprendiendo eso y atacando ese espíritu que fue enviado por una brujera ok seguimos viendo aquí lo que hay vamos a ver quiénes más están por aquí gloria de Dios recuerden que hoy tenemos doble trabajo tenemos los que estaban ayer y los que llegan hoy porque muchos de los de ayer pues están ahí eso no se ha borrado mar Oliveros como seguirás mar de tu garganta de tu voz de tus cuerdas bucales parte 1 bendiciones pastor en mi caso la que más sueños proféticos conmigo tiene es mi madre ella es ella intercede por mí hace un tiempo hace un tiempo ya soñó que me veía con un vestido blanco hermoso y que yo caminaba vamos a ver la parte 2 espero que no haya parte 3 ni 4 es que yo caminaba sobre una escalera aparte y yo no veía lo que había detrás de mí ni alrededor pero ella me decía sin asustarme mi hija mi amor dale la mano a mamá parte 3 tanto y yo le daba la mano y me sacaba de allí me hablaba despacio para que yo no me asustara y me fuera a caer en esa oscuridad gracias pastor bueno este aquí en el sueño este sueño lo que aparece es que tiene que estar más pendiente de los consejos de tu mami esto aquí lo que habla es que tu mami ha sido puesta para una guía que le prestes atención a sus sueños a las visiones y al sentir del espíritu que hay en ella porque Dios quiere que la escuches que no deseches sus consejos eso es lo que quiere decir este sueño mi querida mano que le des mucho valor espiritual a tu mami ok seguimos mirando sueños por aquí por aquí está Jenny Rodríguez pastor a orar a mi madre que está enferma y ellos le sacaron un espíritu de un muerto pero al lado de la casa hay una bruja con un altar serías sería bueno que ella se mudara de ahí o sea si tú tienes la posibilidad de que ella se mude pues sería espectacular porque es una bruja pero si tú no eres la dueña de la casa Jenny pues cómo vas a ser tú para que ella se mude de allí y si la casa es de ella pues con mucha más razón cómo haces tú para que ella se vaya de allí de todos modos esto no es cuestión de que la bruja esté cerca o esté lejos porque igual son brujos y van a seguir haciendo aquí pues lo que se busca es reventar altares todos los altares que ella tenga pues dejarlos sin poder destruirlos y ese espíritu de muerto para que no regrese para que no vuelva que te recomendamos que te recomendamos te recomendamos pues la de la última que hicimos que fue la de la de muertos espíritus de muertos el video 1181 que es el video de los muertos para que no hagas gloria a Dios seguimos mirando por aquí los que tienen sus sueños entonces vamos a ver por donde vamos y ahí vamos Antonia Salto de Argentina yo lo bendiga grandemente mi pastor que el señor lo siga respaldando gracias Susana la soñadora yo le bendiga pastor soñé que me llegaba una carta yo decía es la cita para mi residencia legal de Estados Unidos muy pronto y traía algo y decía es mi residencia y me daban mucho gusto voy a voy en proceso apenas bueno el señor lo que está mostrando aquí es que él te va a dar la victoria que esa residencia la vas a obtener que estés con mucha fe muy segura porque Dios te va a respaldar con eso es lo que está enseñando el sueño mi querida Susana por aquí está Uriel yo le bendiga a mi pastor gracias Uriel soñé que un hombre vestido de negro con estatura baja con cara achinada me disparaba con arma con arma de fuego en mi vientre y me mataba tanto continúa vamos a ver Uriel por donde anda vamos a ver Uriel por donde anda porque no lo vemos no vemos no vemos no vemos a Uriel Uriel no vemos la segunda parte de ese que continúa pero no vemos la otra parte entonces ahí nos queda complicado ahí nos queda complicado porque no tenemos la otra parte de Uriel pero aquí está Alexa la que lo sabe todo inteligencia artificial Alexa bendiciones pastor mi amada soñó que ella miraba desnuda solo con su calzón desde afuera a un conocido pero cuando el señor la miró le fue a llamar a más gente para que la mirara ella se disculpaba por estarlo mirando bueno Alexa no sé qué edad tiene tu mamá no sé qué edad tiene tu mami pero en el sueño pues lo que se ve ahí es un poquito de corregir esa parte de laxivia corregirlo un poquito y punto laxivia o lujuria hay que irlo corregiendo y acabando con eso es lo único que veo aquí vamos a ver qué más por aquí está Karen Karen Benítez pastor mi hermana tiene dos perros de mascota y ella señó que yo les puse una correa y los llevaba enojada y arrastrándolos a donde los llevabas se los llevabas para donde para donde los llevabas nos aclararía mucho saber a donde los llevabas está un poquito confuso no veo nada claro Karen no veo ningún mover espiritual para darte una respuesta está muy escueto así que discúlpame pero no veo espiritualmente nada no me conecto espiritualmente Silvia a que saludo desde Campeche en México sierva Liz dice tienes mucha razón mi pastor wow y eso que no me conoces te quiero mucho con amor de Cristo igualmente Liz igualmente que Dios te bendiga mucho Evelyn dice gracias amado pastor ok Rosalía la cantante Rosalía Takichiri de Argentina hola pastor bendiciones yo soñé que se me acercó un espíritu como una persona oscura que me introdujo un cuchillo ancho en el costado de mi costilla derecha mi querida Rosalía así estás hay un altar hay un muñeco y el muñeco tiene ese cuchillo introducido en la costilla derecha ahí está el cuchillo metido es un trabajo de enfermedad y muerte que tienen montado a tu nombre que hay que destruir mi querida Rosalía es un trabajo de muerte que te puedo recomendar para esto que te puedo recomendar te voy a recomendar el video 1112 para que destruyas ese altar que tienen ahí a nombre tuyo déjame y te lo busco y ese es el que te recomiendo para que lo hagas 1112 este este video para que lo este es para reventar esos altares que tienen a nombre tuyo 1112 bueno aquí estamos gloria adiós bueno por aquí está de yaniri morel que se hace miembro de nuestro canal le damos gracias y le bendecimos vamos a seguir observando más sueños por aquí silvia aquel aproximadamente hace un mes soñé que usted pastor pedro llegó a una casa donde yo estaba y sonriendo me dijo esto es para ti y me mostró un gran sillón de madera muy hermoso y yo estaba feliz mi hermano silvia diablo dios siga bendiciendo este ministerio un millón de guerreros esto aquí es ministerio el sillón representa pues la cátedra para enseñar representa el puesto para enseñar oye eso es ministerio y yo ahí lo que represento es un ángel que dios estaba enviando para entregarte ese ese silla sole morales pastor soñé que llegaba a mi antigua iglesia y por dentro era como católica y el que predicaba religioso yo me siento y el techo y del techo desciende una cruz gigantesca con un cristo crucificado dice que continúa sole dice que continúa como las que se colocan en la cruz de los cementerios pero enorme llegaba al piso al techo pesaba toneladas y esto se me viene por eso se me viene encima para aplastarme gracias pastor bueno lo que que está mostrando el sueño es que en la iglesia hay que corregir algunas cosas porque la doctrina está un poquito enredada no se está enseñando de manera correcta no se están enseñando las cosas de manera correcta hay mucha idolatría y hay mucha doctrina errada eso es lo que quiere decir pero ya no es tu iglesia fue la iglesia anterior Magdalena la hija del rey pastor soñé que mi nieto tenía un bollito de hilo negro en la cabeza en la cabeza donde arriba en el pelo en la coronilla de la cabeza tiré el hilo y se lo y se le descoció el cráneo como si tuviera una gran herida mi nieto tiene tres años bendiciones mi amado pastor eso es enfermedad herencia enfermedad de herencia mi querida Magdalena hay que reprender sobre todo cáncer tumores cerebrales hay que estar reprendiendo mi querida Magdalena gloria a Dios Joshua dice gracias a mi pastor la exhortación la tomo para bien eso quiere decir que el señor me ama cuando hago un buen estudio de la palabra como hago un buen estudio de la palabra algunos puntos claves que usted que utilice para hacerlo bien tienes que aprender un poco de hermenéutica bíblica búscate en internet hermenéutica bíblica que te enseña como extraer buena enseñanza del escrito mi querido Joshua Laura Valdivieso de Argentina bendiciones pastor querido hombre gracias mi esposo y yo soñamos cosas horribles con mi madre él soñó que nos regalaba muchas cajas y él no nos dejaba tocar y cuando las abría eran bloques de hielo también ella lo perseguía con cuchillos bueno el hielo pues tú sabes que representa el frío espiritual la frialdad y persecución con cuchillos yo no sé cómo ser la relación de ustedes con tu mami no sé cómo ser la relación con ella pero se ve que no está bien que las cosas no están bien para que está Uriel con la segunda parte yo tendido en el suelo escuchaba que decía que con lo que me aplicaban en el lado izquierdo de mi costilla desaparecía desaparecía más rápido yo vi como un tubo que salía de su boca la emisión en mi pastor sí hay un muñeco que tienen así con ese con ese cuchillo enterrado Mar Olivero dice amén pastor así lo haré muchas gracias pastor escribí en tres partes porque no me entraba todo el mensaje en uno ok no te preocupes no te preocupes ya lo leímos y ya le dimos la interpretación de Yaniri Morel gracias pastor por interpretar el sueño Jesús Jesús mi fiel amigo de Argentina mi pastor mi pastor soñó que estaba en un campo grande agarrado a una espada más alta que él de repente aparecieron tres encapuchados de negro y se multiplicaron a nueve y lo rodearon dice que continúa bueno Jesús mi fiel amigo yo no sé si es un hombre o si es una mujer la que está creyendo algo muy blanco como nube y cubrió todo cuando desapareció esa nube los encapuchados ya no estaban Dios le bendiga este sueño lo que muestra que el pastor está llamado a la guerra a la guerra espiritual a la liberación está llamado a eso y que no debe tener miedo a los ataques de los brujos de los satanistas porque Dios está con él y se llevó a todos los que estaban atacándolo a él Rosana Barrera Dios le bendiga pastor y a todo ese millón de guerreros su señora gracias Rino Dios te bendiga Rino Caterina Viloria de Colombia nos envió una ofrenda gracias pastor Dios le bendiga soñé que tenía que ir a la cocina y tenía mucho miedo oré para que se me quitara el miedo cuando al fin pude ir a la cocina alguien alguien que alguien se me recostó al hombro izquierdo y se me burlaba después desperté y me estaba durmiendo cuando vi y sentí que me estaban inyectando algo desperté en la mañana tenía un chupón en el cuello gracias hay espíritus en astral que están llegando a tu casa cáterine tiene que estar pilas para estar rompiendo eso Silvia que dice lo recibo en el nombre de Jesús no me acuerdo el sueño de ella jose miguel anaya osorio dios le bendiga pastor mi esposa soñó que estábamos en una iglesia cristiana y después yo llegaba a otro lado donde ella estaba con dos botellas de vino una era roja y la otra con azul y que yo lo saqué y que yo lo saqué para mostrárselas muy alegre y yo decía que tenía que tomar tres copas de cada botella con las comidas esa noche yo soñé que tenía muchos huevos de gallina tantos que tocó poner en el techo de mi casa bueno dice que estaba en una iglesia cristiana y llegó donde estaban dos botellas de vino bueno no sé qué iglesia es pero está hablando de llenarse llenarse capacitarse de esa iglesia cristiana si tú la conoces ir a esa iglesia y tomar del vino de esa iglesia es tomar del Espíritu Santo que hay ahí en ese lugar bueno aquí está Susana diciendo gracias pastor Dios está obrando porque he esperado mucho y trámites no avanzaban bueno pero ya sabe que la residencia viene ámbar de Argentina no dice nada ok vamos a ver quién más está por ahí ya listo hemos terminado le damos gracias al rey por esta bendición de poder estar con ustedes envío un abrazo grande a todos ustedes que el señor me los bendiga